Coim ya tiene una escuela municipal de atletismo para fomentar esta disciplina entre los jóvenes de la localidad. Hace unas semanas han arrancado las clases que se desarrollan, entre otras instalaciones, en la ciudad deportiva. Numerosos niños y niñas ya se han acercado a este deporte. Los primeros pasos que se ha marcado la escuela realmente es dar a conocer un poco el atletismo en las áreas tempanas que es en ello y aprovecho un poco la inercia que hemos tenido de la mini olimpiada que se ha creado a través del área de deporte y aprovecho un poco por si eso vale para asentar unas bases que en un futuro esperemos recoger. La Escuela Municipal de Atletismo está abierta a todos los niños y niñas de 6 a 12 años que quieran practicar esta disciplina. El objetivo es constituir un grupo sólido para el comienzo del curso en el mes de septiembre. Vamos a estar desde primera semana de mayo que hemos estado hasta, si no me equivoco, la tercera semana de junio incluida. Tiene un precio único por ese tiempo, ya empieza al principio, empieza al final, porque no íbamos a poner tres semanas de pago después y tal, pues entonces al final todo el mundo paga lo mismo y realmente apuntarse hasta la última semana, con que venga a probar la actividad, le guste, sobre todo sentar o sembrar esa simita para que en septiembre esa meseta esté florecida. Los alumnos de la escuela están disfrutando de la experiencia, ya que a todos les gusta practicar algo de ejercicio, así como compartir estas clases entre compañeros. ¿Tú por qué estás participando en la Escuela de Atletismo? Porque me gusta hacer el deporte y para practicar aquí las cosas que... correr y todo eso. ¿De todas las modalidades de atlética, cuál es la que a ti te gusta más? Correr. Correr, ¿no? ¿Y se te da bien o qué? Sí. Desde muy pequeño siempre corría. ¿Pero correr por correr o aprendiendo técnica y demás ahora? Correr por correr. Me imagino que si lo haces aprendiendo una técnica puedes conseguir ganar incluso carreras, ¿no? Sí. Me gusta correr, me gusta hacer ejercicio. Oye, pero así, correr por correr y hacer ejercicio, ¿vas persiguiendo quizás algo en concreto o no? No. Lo que se tercie, ¿no? ¿Qué? Oye, ¿no se hace cansado tener que venir a entrenar, tener que venir a correr a practicar la calor? Sí. ¿Sí? Pero si te gusta, ¿no? Sí. Bye, bye, adiós. Adiós, besitos. Adiós. 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 Gracias.